Como comunidad tenemos la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos y promover la integración regional basada en principios. Luego de volver a tierra y cambiar de aeronave por fallas técnicas, el presidente Luis Abinader arribó en Buenos Aires para participar en el CELAC, donde lamentó que hasta el momento el llamado de auxilio de Haití para la creación de una fuerza militar que permite enfrentar las bandas armadas que continúan llevando intranquilidad y desasosiego al vecino país no ha recibido respuesta por parte de la comunidad internacional. Al agotar su turno durante la séptima cumbre de jefes de estados y de gobiernos miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, el mandatario dominicano abogó por que empiece a funcionar el comité de sanciones establecidos en la resolución 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. El Banco Mundial informó que aprobó un préstamo de 200 millones de dólares al gobierno dominicano para que continúe apoyando la respuesta de emergencia y necesidades de recuperación del país tras los efectos del huracán Fiona. Según un comunicado del banco, esta financiación brindará más apoyo a las comunidades que fueron afectadas y al fortalecimiento de la capacidad institucional del país para gestionar el riesgo climático y trazar una ruta de recuperación más resiliente e inclusiva. El Banco Mundial respondió con prontitud a la solicitud del gobierno de la República Dominicana para seguir apoyando la rehabilitación y reconstrucción necesarias como consecuencias del huracán Fiona. Este apoyo será clave para atender aún más a las áreas afectadas, reducir el impacto fiscal y económico de los desastres y mejorar la capacidad de respuestas del país ante futuros eventos adversos de la naturaleza. Así lo informó José Manuel Hochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el decreto 1523, el cual contiene uno de los cambios más numerosos de su gestión, dentro de los que se destacan el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo como director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, ProPEP, en sustitución de José Leónel Cabrera, Nenei. En tanto, que Nenei Cabrera, en su condición de ministro sin cartera, dará seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el presidente. Otro de los cambios que realizó el Poder Ejecutivo fue la designación de Dignas Reynoso como nueva directora general de la Dirección General de Pasaportes, luego del escándalo ocurrido por la falta de libretas y nombró a Néstor Julio Cruz como cónsul dominicano en Panamá. Las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron que los ciudadanos de República Dominicana deberán obtener una visa para ingresar al país, debido a que en el último año se evidenció un aumento de personas de esa nacionalidad que transitan irregularmente con el fin de llegar a los Estados Unidos. A partir de la segunda semana de febrero, los dominicanos que deseen ingresar a Guatemala deberán obtener la visa tipo B, la cual le permitirá permanecer durante 90 días en ese país centroamericano. Sin embargo, los ciudadanos de República Dominicana que poseen visa de los Estados Unidos, Canadá y Chang'an podrán entrar a Guatemala sin necesidad de adquirir la categoría B, como anunciaron las autoridades de ese país centroamericano. En ese sentido, solo tendrán que realizar el proceso de solicitud aquellos que no posean los documentos antes mencionados. Por su parte, el embajador guatemalteco en República Dominicana, Javier Antonio Cepeda, considera que el gobierno dominicano no debería aplicar la reciprocidad con esta medida. Y finalmente, más tiroteos masivos que días del año en Estados Unidos. Se reportan 39 en lo que va del 2023. Solo en los últimos días, 18 personas fueron asesinadas en California. Según The Gun Violence Archive, Los ataques han sucedido en lugares públicos, en sitios de trabajo, reuniones, por conflicto entre pandillas y dos masacres familiares. En el primer mes del 2023, los tiroteos masivos en Estados Unidos han superado el número de días transcurrido en lo que va de año. Hasta ahora, se reportan 39 de estos ataques armados en el país, según un recuento de la organización The Gun Violence Archive. Solo en los últimos días, 18 personas fueron asesinadas en California. 11 en una masacre en un salón de Bailey Monterrey Park y otras 7 en dos tiroteos de la ciudad de Half Moon Bay.